Sí, la verdad que en este tiempo, Marco, nuevamente agradecerte por la visita. Esto hay que promocionarlo, decía yo al instructor, para que sepan las ligas que los árbitros sí se calientan, sí se preocupan, porque por ahí el reclamo de siempre, en diferentes ligas, de que el árbitro no se prepara, no se intruye, y esto todos los días hay que aprender algo nuevo. La verdad que agradecerle al instructor Cuchipá, al que prepara físicamente a Imer Vázquez, y a los árbitros de la asociación, de la liga, todos los árbitros. Acá tienen la puerta abierta a todos, conjuntamente con los árbitros de la liga, para hacer esto que nos gusta, e invitar, aprovechar la oportunidad del canal, a los nuevos aspirantes, a partir de que tengan 18 años, varones, mujeres, porque sobre todo mujeres, la liga necesita para los campeonatos que hay de la liga femenina, así que también está para todos, así que agradecerte a vos, bueno, esto es comenzar el año, y cuesta un poco, pero bueno, vamos agarrando ritmo, ¿no? Recordar los días y el horario. Sí, los días son los días martes y jueves, a partir de las 18 y 30, acá en el campo de la escuela técnica, ya están los profes, están los chicos, y comenzamos, lo que es parte teoría y práctica acá con el profe Cuchipá, y después la parte física con Imer Vázquez. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.